Ustedes vieron que nosotros tenemos una particular modo de hablar y de escuchar todo y por ahí tenemos expresiones que el resto del país no entiende por ejemplo, si uno dice, donde tocan los patitos por ejemplo hay unas palabras que son catalogadas de malas palabras por ejemplo, la palabra cudo dice que culo es mala palabra nosotros pensamos que no es así ¿por qué esto de nariz y no es mala palabra? ¿por qué esto de coneja y no es mala palabra? ¿por qué culo así? ¿qué culpa tiene el culo de alguien que está haciendo el culo? por eso nosotros, que no es la encabra, que no es la encabra, que no es la encabra, que no es la encabra porque es un culo de terciopilio porque es un culo a terciopilio, que no es la encabra con palabras culianas de esta naturaleza con el señor Fulé de Lidado que es nuestro guitarrista hicimos una vez, con todas palabras culianas una cueca que se llama Cueca de los minutos y que dice lo siguiente ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!